Hay cuestiones complementarias desde lo económico, lo turístico y fundamentalmente en materia de seguridad, porque yo siempre insisto que para que pueda haber actividad y desarrollo económico tiene que haber una buena seguridad. Vamos a ver de poder reactualizar los convenios que existen en materia de complementación, probablemente podamos trabajar también en un control único en el límite entre Jujuy y Salta a la altura del río Las Pavas y ir avanzando también en esa idea que compartimos sobre el control sobre la Ruta Nacional 34 que atraviesa las dos provincias y que requiere de esfuerzos mancomunados, de esfuerzos conjuntos. Ha tenido la deferencia de invitarnos para que realmente podamos continuar en esta lucha contra la delincuencia, elaborando acciones conjuntas, creo que son dos provincias que tienen problemas muy comunes, afines y lo principal acá es sumar recursos, aunar esfuerzos, fundamentalmente en el corredor de la Ruta Nacional 34.